Y ellos lo que quieren es que no hagamos nada. No, es que el acuerdo lo suscribí porque tenemos que avanzar. Y ellos lo que quieren es que no hagamos nada. No me estoy chupando el dedo. Entonces, si no emito el acuerdo, pues nos paran por completo. Eso es lo que ellos quieren. A ellos no les importa que se quede inversión tirada, que es dinero del pueblo. Yo tengo que cuidar eso, para eso me dijeron, para defender los intereses del pueblo. Sí, ¿cómo no? Además, dicen, es que no hay permiso. La famosa MIA, lo que es el impacto ambiental. Parte del permiso, digo, del acuerdo, fue para que se tuviese el tiempo y se hicieran bien las cosas. Porque nadie quiere, nadie, destruir el medio ambiente. ¡Oh, sí! Y ese acuerdo está validado por la autoridad judicial, por la Suprema Corte. Es legal, es legal, sí, es legal, pero es inmoral. Y es legal porque ustedes modificaron las leyes para su beneficio y abusaron. Y es muy evidente. Sí, yo creo que es legal, pero es inmoral el que se den estas cosas. Entonces, vamos a enfrentar a estos grupos de intereses creados, a sus voceros y a chichincles, pero el tren va. ¡Va pa' sordito, mano!